Buuuh, buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video de Popekaz Y bueno chicos, todos nos encontramos aquí con Geekure96 en Team Skywars Yeah, yeah Otra vez juntos, Iván, cuánto tiempo, cuánto time Madre mía, cuánto tiempo sin jugar, eh Y vaya cofre de mierda que no me toca nada de armadura Madre mía, aquí yo me he hecho todo chetado ¿Sí? ¿En serio? No No, como lo sabía, tío Madre mía, yo no tengo ni pechera Y a ver chicos, os tenía que comentar una cosilla Y es que básicamente hoy estoy jugando con fiebre Tengo examen en dos días y no he estudiado nada de la universidad Y o sea, estoy muy pero que muy jodido O sea, tengo que hacer miles de cosas en poco tiempo Y el sí, no sé tío O sea, estamos haciendo esto por vosotros Porque si no yo no subía vídeo ni pollas O sea Así que Kike Me gusta de la isla colindante Me gusta de la isla colindante, qué rabia Y eso, y estamos jugando con fiebre y tenemos un catarro de la hostia Yo al menos, Kike no sé Este se está comiendo un catarro también de la hostia, eh Madre mía compañero, que ya tengo pechera, ya voy full diamante Madre mía, que yo no, pero no me falta A ver, compañero Sabes que se nos ha olvidado comprobar una cosa, ¿verdad? Adivina A ver si a ti se te escucha igual dato que a mí Oh, es verdad, no lo hemos comprobado Como paremos el vídeo y se te escucha más bajado que a mí La, 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 vamos a liar Compañero Madre mía, vaya combo se ha comido aquel colega Madre mía, pero cómo pillan, cómo pillan, cómo pillan Ha sido, ha sido alzar la cabeza y hostias, hostias, hostias Les hemos dado como pal pelo, Kike, como pal pelo A ver, que hoy estoy banco, chicos Y chicos, yo creo que este vídeo Vamos a grabar para el vídeo de hoy y para el vídeo de mañana Yo creo que este vídeo se merece un like Y al menos un poco de apoyo, tío Porque no sabéis lo que es jugar con fiebre al Minecraft Cuando tienes un examen mañana súper importante Y no has estudiado aún apenas O sea, yo creo que Yo creo que nos merecemos un like, sinceramente Yo creo que nos merecemos un like Tengo un dolor de cabeza Madre mía, Kike Esta partida Esta partida se viene Mira, mira, pero si te queres pro y no llegas a mierda, tío Venga, hala, toma por culo Pero tú dónde vienes Dale con flechas, dale con flechas Vale, muerto ¡Uy! ¡Venga! Madre mía, este tío tiene una flor en el culo, eh Y dentro de poco una polla Porque le voy a dar por culo que flipas Yo es que no tengo Madre mía, cómo se ha liberado, eh Este tío es halógeno ¿Dónde está? Dale, 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 dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, necesito lava No tengo lava, tío ¿Dónde está? Que no le veo Ah, vale, 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 vale Está como metido ahí, ¿no? Si le pico el suelo, tú Dale, dale, dale Con flechas, dale con flechas Qué buena, qué buena Voy a partirle el suelo, tú Voy a partirle el suelo Venga, va Va a morir, va a morir Porque se va a caer al vacío, tío ¡Se va a caer! Le rompí el suelo Pero le rompí el suelo Qué fringado, tío Es que no puedo ni reírme, tío Tengo la garganta Perdón Cuidado que viene uno Hostia, tío Tengo la garganta No puedo ni reírme, tío No, no venía También te lo digo Quique, dame Dane, dame, sí Dame ánimos, por favor, tío Ánimos, Iván Tú puedes Big water, my friend Madre mía, que este tío es muy bueno Vale, mira, hay uno aquí abajo, eh Vale, yo me como una manzanilla chetadilla Vale, vale, venga, venga Esta partida tiene que salir Cuidado, eh Está como Es como un topo que tiene ansias de salir Eso es un topo Sí, aquí está el topo ¡Bingo! Venga, dale, dale, dale La has matado ya No, es que está ahí que no sale el topo Y es que me da miedo bajar ¿Qué va? ¿Qué dices? Y aquí no hay ningún topo Sí, ahí abajo Ahí abajo un topo Hostia, qué topágeno Madre mía, pues sí que está pillando el topo, eh Madre mía, le estoy dando veinte veces, eh Pero es que es un crack ¿Tienes pantalón? Le rompo el suelo ¡Ja, ja, 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 ja! Rompo, hostia, la garganta Rompo a dos personas el suelo, chaval ¿Tienes pantalón? Sí, tengo Pero, ¿dónde estás, compañero? Ah, míralo Madre mía, que me quería dejar aquí abandonado En esta isla colindante A ver En esta isla colindante Igual no hay nadie No, creo que no hay nadie Venga, va, tiremos ¿Es un Tinder 3 o me lo parece a mí? Pues da igual Como si son de 4 Hostia, es un Tinder 4, tú O no, no, no Está luchando ¿Tienes lava? No ¿No tienes lava? Tengo agua, ¿te vale? Pues sí, mira Pasa el agua, porfa Porque voy a hacer una jugada maestra Joder, te la llevas tú otra vez ¡Dame, dámela, dámela, dámela! Uy, esto no ¡Dame el agua, tío! Toma, toma, toma Es que tú ya haces Vale ¿Qué, pero ¿qué quieres hacer? Madre mía, si le he matado un golpe Vale, que queda aquí uno, eh ¿Dónde? Atrás Joder Hostia, es verdad ¿Puedes, Quique? Me está poniendo finísimo, eh ¡Quique, huye! Vale, vale, le doy con flechas Muy buena Pero no huyes por ahí Que le estoy reteniendo yo A ver, venga, salto yo, salto yo Vale, vale, se ha cagado ¡Quique, Quique! ¡Madre mía, que se ha cagado contigo, eh! Toma un gorilao Toma un gorilao Toma, por flipado Venga ¡Tírale a tomar por culo! ¡Dale fuerte! ¡Hala, venga, toma por culo! ¡Hostia! ¡Por un gorilao! ¡Por un gorilao! Eh, no tengo bloques, eh Madre mía, tres cubos de lava, tú Baja ahí abajo y pilla esos Venga, va Madre mía, ya tengo un stack de 64 Vale, ya tengo bloques Madre mía, ¿cómo he cogido bloques? Vale, Quique Eh, ¿ganemos esta partida o no? Ya sí que sí hay que subirla Porque, bueno, hostia Ha quedado bien He picado el suelo A dos con rincanes y se han caído Ha sido bastante épico Pero es que vamos a ganar, o sea ¿Qué parque las quedan? Eh... ¿Quién sabe esa canción? Bueno, si ya dije en un vídeo exactamente lo mismo Es la de Angry Birds Venga, Quique, canta una canción Y que la cierre de los suscriptores ¡Taraleala! Vale, vale Pero, espera, tiene que ser una épica, ¿vale? Venga, va, una épica Venga, va, pero una canción ¡Qué fácil, tío! Venga, va, que lo dejen en los comentarios A ver si lo saben Y yo voy a poner otra Venga, va Esta es más difícil, ¿eh? Ya la hemos cantado en otros vídeos Espera ¡Cuidado! Espera, 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 espera Primero el trabajo y después el cantureo ¡Madre mía! Que este va a pillar ¡Hala! Ha muerto Venga, toma por culo ¿Crees que me vas a parar con las flechas? ¡Cojones! Pues igual sí, ¿eh? Pero que no picas a mi compañero ¡Joder! ¿Cómo se escapa el hijo puta? ¡Hala! Toma ¡Hostia! Me ha hecho el lío Mira, que yo también le pego desde arriba Porque soy un crack ¡Madre mía! ¿Cómo va a pillar? Oye, esa hacha de hierro Digo, de hierro, de cosas ¡De diamantes! Pero si se quiere el pro Pero si se quiere el pro Venga, anda, para abajo ¡Oh! ¡Ganamos la partida! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Qué fácil! Con fiebre y ganamos la partida ¡Coges y te reventamos! ¡Por el amor De esa mujer! Bueno, chicos ¿Ves? Es que no puedo dar entonación, tío Voy a acercarme más ¡Bueno, chicos! Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, Quique! ¿Tú chiste? No, chiste no ¡Madre mía, que no lo tiene! No, pero tengo una frase Una frase Venga, coméntamelo, coméntamelo Tío, es mejor haberlo rimado, ¿no? Si hay un conricante en la isla colindante Dale un poco ¡Eso, eso! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ja, ja, ja! Si cada mañana arañas minutos al tiempo Y los días sin planes acaban saliendo mejor Hoy voy a probar mi experimento No pienso dejar que nada me limite Porque hoy mando yo, yo, yo Soy mi propio dueño ¿Quién eres tú para decirme a mí que no...